Hola a todos y bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en mi canal de YouTube. El proyecto que vamos a desarrollar es esta escalera, la hice en Pino Ciprés. La verdad es que si ustedes van a utilizar pino, les recomendaría que buscaran un pino de una muy buena densidad o por lo menos trabajar con grosores altos, debido a que el pino es una madera realmente de una densidad baja. Si ustedes están buscando una escalera o un piso para un tráfico más alto, les recomendaría que buscaran maderas duras que se comportan muy bien para este tipo de proyectos. Debo decirles que dudé mucho si grabar el proceso o no. La verdad es que es la primera escalera que desarrollo, no es nada sencillo, se requiere de medidas, dimensiones y muchas cosas más para poderlo desarrollar. Aquí el espacio era muy limitado, es bastante estrecho, sin embargo, logramos desarrollar el proyecto que queríamos y a la final tomé la decisión de grabarles gran parte del proceso de desarrollo de esta escalera. No van a encontrar el paso a paso detallado, pero sí gran parte del proceso que tuvimos que desarrollar para llegar a este resultado. Un resultado realmente bueno y satisfactorio. Para no hablar más, vamos a ver la estructura de esta escalera. Pero bueno, alto, alto, antes de ir a ver todo el proceso, quiero decirles que esta contrahuella de este paso nos quedó haciendo falta. Sin embargo, no queríamos dejar el video para después, queríamos avanzar con el proyecto, pero bueno, ya después en mis historias estarán viendo el resultado completo. Así que, ahora sí, vamos a ver el video. Aquí ya van a poder ver la estructura de la escalera. La hicimos en pino, en un ancho de aproximadamente 35 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Esto lo que se hace es que se saca la medida completa del vano, del espacio que tenemos, se hace la distribución según los pasos y según las huellas. En este caso quedaron unas huellas de aproximadamente 28 centímetros y unas contrahuellas de aproximadamente 18 centímetros. El proceso en sí es hacer los cortes y luego de eso instalar la estructura con tornillos. Utilizamos unos soportes para prolongar la parte de los lados y del centro con unos listones de madera también de 4x8. Esto lo que nos dio fue una superficie mucho más rígida también y nos permitió amarrar toda la estructura en madera. Ahora vamos a ver la parte de los cortes en la sección de arriba. Estos son unos cortes que van a ir en triángulo porque los últimos cuatro pasos los hicimos tipo abanico. Esto lo que hace es que reduce el largo de la escalera y nos permite en un espacio corto poder trabajar correctamente. Eso sí, obviamente vamos a tener que realizar varios cortes en ángulo pero bueno, para eso vamos a ver algunas herramientas. En mi caso créanme que esta sierra con esta guía fue fenomenal para estos últimos pasos porque si no hubiera sido por eso, muy difícil la verdad. Aquí ya habíamos hecho un prearmado de la escalera. Como les decía, no iba a grabar todo el proceso. Realmente me animé a lo último. Así que bueno, esta es una herramienta que se le conoce como falsa escuadra digital. Nos permite hallar ángulos exactos y precisos para poder realizar cortes a la mayor precisión posible. Esto también fue una ayuda increíble, aunque si no la hubiera tenido también hubiera podido utilizar una falsa escuadra estándar y haber trasladado esa medida o el ángulo a la madera o incluso otras herramientas de medición que se pueden utilizar para hallar estos ángulos. Aquí lo que hicimos fue trasladar ese ángulo a la madera, cortamos y lo presentamos nuevamente en el paso o en la sección donde iba a quedar. En esta parte que era el prearmado ubicamos cada uno de los pasos en su lugar verificando que todo quedara en orden. Luego de eso, ahora sí, vamos a quitar cada uno de los pasos, vamos a poner esta madera en óptimas condiciones y luego vamos a ver el armado final. Ya estamos alistando la madera para darle un acabado. Estos aquí que ven son los pasos, son aproximadamente 12 huellas y 12 contrahuellas. ¿La idea cuál es? Esta madera tiene el hongo de la mancha azul. ¿Esto por qué surge? Yo compré la madera húmeda, la dejé en un proceso de evaporación o de secado natural. Eso quiere decir que la dejé en una posición estándar, en este caso la dejé acostada y ella duró secando aproximadamente 6 meses. ¿Qué sucede? Por la humedad que ya contenía la madera, se produce este hongo que es el hongo de la mancha azul. Por eso van a ver unas zonas que se ven muy azuladas. Eso no es natural en la madera, es importante prestarle atención. Vamos a aplicar un producto que va a ayudarnos a matar este hongo y a no permitir que vuelva otra vez a salir. Luego de eso sí, vamos a aplicarle el acabado final. Esto es muy importante que lo haga, vamos a hacer también el proceso de lijado. Un lijado profundo que va a empezar desde el hija de grano 80. La idea es quitar cualquier marca que haya dejado el cepillo o la planeadora en la madera. Quitamos todas estas marcaciones, golpes, rasguños que tenga la madera porque obviamente tuvimos que hacer un prearmado primero. Y luego de eso, sí vamos a aplicar este inmunizante y luego el acabado final. Pero más adelante les voy a contar cómo vamos a hacer este proceso. Por ahora vamos a empezar a lijar y a pulir esta madera. Ya tenemos la madera lista, hicimos un proceso riguroso de lijado. Esto es muy importante para dejar la madera en óptimas condiciones para recibir el producto. Como saben, la madera tiene el hongo de la mancha azul. Es un hongo que podemos prevenir o podemos curar con este producto que se llama el concentrado 700. Pero no solo nos va a tratar hongos, también es insecticida y fungicida. Eso quiere decir que nos va a ayudar a prevenir o a curar de insectos y de hongos. Cuando se trata de prevenir, la dilución que nos recomienda el fabricante es hacerlo de uno a cinco. Es decir, una parte del producto por cinco de barzol. En el caso de nosotros que vamos a tener que hacer un proceso también curativo porque tenemos el hongo de la mancha azul, vamos a diluirlo con tres partes del producto y una parte de barzol. Inmunizar la madera, sea estructural o sea en muebles, es muy importante. Muchas veces compramos la madera y la madera no viene tratada. Es decir, que no viene con un proceso de inmunización antes. Viene de pronto ya seca o incluso viene húmeda. Pero aquí lo importante es que hagamos un muy buen proceso de inmunización porque esto nos va a prevenir que lleguen hongos o que lleguen insectos con el tiempo y que dañen la madera. Cuando son insectos y cuando ustedes ven los agujeros, lo podemos hacer incluso con jeringa. El producto tal cual como viene, sacamos un poquito y aplicamos dentro del agujero para matar cualquier tipo de insecto que haya y para prevenir nuevamente que llegue otro. El concentrado 700 lo dejamos secar aproximadamente durante tres días. Esto es muy importante porque es un producto que impregna muy bien la madera. Tiene un olor muy fuerte y la idea es que seque completamente para aplicar el producto final o la base final que vamos a utilizar. Aquí lo vamos a ver más adelante. Yo quería mantener el color natural del pino así que decidí utilizar un color claro. Este es el teoma de Profiland. Ya les había explicado parte del proceso para la aplicación. Así que va a ser exactamente lo mismo. Mezclamos durante cinco minutos y luego eso sí, aplicamos en la madera. Lo ideal es que el concentrado 700 ya esté bien sequito. En el proceso de armar la escalera y de investigar cómo poder desarrollar una buena escalera, la verdad es que vi varias cosas que no me gustaron y es que generalmente se atornilla el paso desde arriba hacia abajo, generando obviamente una perforación y luego teniendo que tapar con tarugos. Así que yo ya conocía este sistema que se llama sistema agujero de bolsillo o sistema pocket hole. Este sistema no lo había utilizado para este tipo de proyectos que es obviamente una estructura, pero sí lo había utilizado para sillas que incluso ya les había mostrado parte del proceso de utilización de este sistema. Así que me arriesgué y dije voy a intentar utilizarlo para esta escalera y la verdad es que ahorita van a ver el resultado y sé que les va a encantar. La verdad es que funcionó a la perfección. De esta manera fijamos no solamente las huellas sino las contrahuellas y funciona a la perfección, realmente supremamente recomendado. Si ustedes van a desarrollar una silla o una sección estructural, créanme que se fija muy bien a la madera y genera una muy buena capacidad de carga. Téngan en cuenta que aquí el tornillo solamente va a fijar, no va a hacer ninguna fuerza. Toda la carga la está haciendo realmente la estructura de la escalera. En los dos pasos de la sección de abajo tuvimos que poner estos listones de 3x3. Los fijamos a la estructura lateral y central y luego eso sí instalamos los pasos. Era muy difícil poderlo hacer con el sistema Pocket Hall así que decidimos hacerlo de esta manera para conservar este diseño donde no se van a ver los tornillos en la parte de arriba. Vamos a seguir viendo el proceso de armado pero quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!